Mariposa nocturna Pregando tus alas, bonita dormida quedaste Pregando tus alas, bonita dormida quedaste El fresco aire de la noche te despertó y te fuiste Y en el infinito tus alas blancas se perdieron Y en el infinito tus alas blancas se perdieron Ahora yo no sé qué voy a hacer sin tu cariñito Espesa voz que despertaste cautivadora Espesa voz que despertaste cautivadora Y en el infinito tus alas blancas se perdieron Se va a hacer No sé qué voy a hacer sin tu cariñito Ahora yo no sé qué voy a hacer sin tu cariñito Espesa voz que despertaste cautivadora Espesa voz que despertaste cautivadora Tiene el infinito tus alas blancas se perdieron No sé qué voy a hacer sin tu cariñito